Dios es todo, Dios es la abundancia y Dios quiere que toda la abundancia venga a ti pero es tu mente la que le pone las limitaciones porque Dios quiere todo para ti Dios quiere que recibas todo, siempre y cuando hay una ley con la que Dios no puede intervenir que es la ley del libre albedrío si tú en esa ley del libre albedrío tienes a favor entonces Dios puede intervenir para darte muchísimo pero si tú le debes al universo, el universo nunca te va a dar a ti entonces yo el ejemplo que le doy a la gente es pórtate bien para que te vaya bien y otro muy importante es solo tus buenas acciones te van a proteger por más que traigas a 10 cabrones cuidándote si traes una mala acción el karma te la va a cobrar pero puedes andar solo y tienes buen dharma y cuando pase la bala te va a pasar rozando y no te va a tocar porque estás protegido por Dios